Hoy tenemos con nosotros Mercedes a una persona que lleva más de dos años trabajando en un sitio que hace unos años era una especie de balneario dentro del caos conflictivo de Centroamérica, que era Costa Rica. La Costa Rica de hace 20 años se parece muy poco a la Costa Rica actual y hay españoles y hay españolas en concreto que van allí a trabajar a trabajar con gente, sobre todo los que después de la guerra civil de Nicaragua pues salieron, rompieron la frontera, se ha roto además mucha parte de las estructuras más o menos de equilibrio que había en Costa Rica y hay muchísimas cosas que hacer. Es increíble lo que estás diciendo precisamente, que un país en tan pocos años porque 20 años en la historia no es nada, que de ser un país próspero pues se convierte en un país en el que personas como Inés Parrondo tiene que ir a echar una mano, a echar un cable en lo que pueda y sobre todo me imagino, Inés Parrondo, buenas madrugadas en Costa Rica. Buenos días. Buenos días para nosotros. Me imagino que además será especialmente doloroso cuando en España muchas veces la imagen que tenemos de Costa Rica es un país sobre todo pues muy promocionado para viajes de placer, ¿no? Sí, claro, la llamaban la suicha centroamericana. Claro. No cabe duda que nada que ver con una suicha. Hay una cuestión, Inés, tú estás de voluntaria en la ciudad de los niños de Cartago que con ese nombre tan clásico es una ciudad del interior y la presencia de, bueno, ya no sé si decir exiliados, expulsados, estallados de Nicaragua ha cambiado la estructura de la propia sociedad de Costa Rica. Yo no sé en Cartago cuáles son los niños que tú tienes que atender, cuáles son los problemas más acuciantes. Bueno, el muchacho de Ciudad de los Niños viene de todas las zonas de Costa Rica, no solo es cartaginés. De hecho, el factor de ingreso es factor de riesgo y es de todo tipo. Desde desestructuración familiar se encuentran con familias matriarcales, principalmente. Aquí la mujer sigue siendo muy infravalorada, pero sin embargo tiene que ser cabeza de familia. En el 90% de los casos. El padre fecunda y huye. Ajá. Y como es más difícil el exigirle la pensión, pues... Lo que pasa es que ese padre muchas veces está sustituido por uno, dos y tres padrastros. Padrastros que en ciertas ocasiones son violentos, son alcohólicos, son drogadictos y pasan a formar una cabeza de familia o una figura paternal, pues nada adecuada. ¿Y cómo se crea la Ciudad de los Niños y cómo funciona? Pues Ciudad de los Niños se creó en 1958 por un sueño de un padre asuncionista, el padre Madina. En principio surgió como una ciudad para niños. Y la idea era esa, pues recoger a todos los niños de la calle, buscar fondos e intentar darles un cobijo, un alimento y una pequeña educación. De hecho, aquí hubo panaderías y hubo muchísimas cosas que ahora no hay. Y actualmente, bueno, posteriormente en 1965 la asumieron los Agustinos Recoletos, que es una orden de frailes que está en América, en México, en Colombia, en Brasil y en Costa Rica. En Colombia no. Sí, perdona. Y a partir de allí, pues, ha ido avanzando, ha ido mejorando y ha recogido otro tipo de población que vemos que es el futuro de Costa Rica y de Nicaragua, porque aquí tenemos inmigrantes. Actualmente tenemos 350 muchachos de 14 a 18 años. El objetivo principal, el filtro para entrada, desde luego, es el riesgo social. Que aparte de lo anterior, de la desestructuración familiar, pues también son problemas que iban en zonas marginales, que les pueda llevar a drogadicción, extrema pobreza, maltrato, abuso y abuso de todo tipo. Tenemos muchachos abusados sexualmente incluso. Inés, o sea, que vosotros recogéis a lo que está en peor situación social de todo, no ya Costa Rica, sino de cierto modo Centroamérica. ¿Qué ayuda tenéis vosotros? ¿Cómo allegáis fondos? ¿Cuál es el mecanismo? Porque eso exigirá, además ya no son niños pequeñitos. Eso exigirá un gasto grande. Sí, sí, en principio la ciudad de los niños está protegida por ley. Lo que pasa es que es poco el ingreso que llega para, claro, la cantidad de población y más la formación que se les quiere dar, que se les capacita integralmente. Entonces hablamos de talleres profesionales donde son evanistas, soldadores, mecánicos de precisión. Ahora se está abriendo un taller de agropecuario, pero claro, es que el material es muy caro, la maquinaria es muy cara y hablamos de adolescentes que se gastan una aproximada de 100.000 colones. Puede ser unas 50.000, 60.000 pesetas. Los fondos, el Ministerio de Trabajo paga los salarios, pero paga un monto fijo, una cantidad fija. Por lo tanto nosotros somos los que con eso tenemos que distribuirlo entre el personal que consideramos que nos puede sacar adelante. Yo de hecho ahora mismo estoy trabajando en recursos humanos y somos multifuncionales y departamentales y se hace lo que se puede, se coge gente que quiere colaborar y que quiere ayudar y de hecho Ciudad de los Niños está construida por voluntarios y por los misioneros, por supuesto. Inés, tú tienes 27 años, según mis datos son correctos, y eres psicóloga. ¿Qué es lo que te lleva a Costa Rica? Pues unas ganas, una necesidad de ayudar o de... Mi formación misma me sensibilizó mucho a poblaciones en riesgo. Entonces pues yo tanteé en distintas ONGs porque pensaba irme a otros países. No fue Costa Rica mi primer pensamiento. De hecho no estaba, y en España no está, entre los países en riesgo social. No, al contrario, siempre se piensa que Costa Rica está a salvo. Ajá. Se tiene la idea de hace 20 años, claro. Sin embargo el contacto con la parroquia pues me llevó con los Agustinos Recoletos, a los que debo agradecer muchísimo el cómo se han portado conmigo y cómo se están portando con la sociedad, con países que en cierta forma rechazan, ¿no? La ayuda porque creen que no la necesitan o porque siguen viendo al español como el colonizador. Y llegué, yo contacté con ellos, me hablaron de una misión, por entonces necesitaban una psicóloga, y llegué a Costa Rica y le dije, bueno, pues cinco meses y yo me voy. Y luego lo fui postergando, postergando, y de hecho lo que a mí me ató aquí no fue tanto porque no es tanto una pobreza extrema que ves que se están muriendo de hambre, porque es gente que trabaja en el campo y a la larga pues va sacando para alimentarse. Sino todo lo demás. Sino el no tener, ver cómo muchachos no tienen la posibilidad de seguir estudiando, no tienen ni una secundaria, no tienen posibilidades de salir al mundo laboral, la violencia que hay en las calles. Se dice que es un país pacífico, sin embargo, es un país lleno de rejas. No se puede salir a altas horas de la noche porque es peligroso. Entonces a mí lo que realmente me ató a Costa Rica era la necesidad de dar y todo lo que yo recibí de estos muchachos, porque los 350 muchachos que hay, 400 para el año que viene, que hay en esta institución desde luego adoran al que viene a ayudar y saben cómo atarlo.